La música juega un papel trascendental en la educación de nuestros hijos, pues no solo interpretan un instrumento, sino que aprenden valores que los acompañarán para siempre. El proyecto consiste en instruir a los niños en clases musicales con folclore colombiano. La idea es que los niños aprendan de ritmos musicales de la región andina, de la región en la que viven, como es el bambuco o el pasillo, y pues aparte de eso, le implementamos la parte motriz. Entonces hacíamos de que los niños no solo aprendieran música, sino que también hicieran movimientos y por los movimientos, pues aprendieran a tocar un ritmo. Quisimos fusionar esas dos partes y realmente tuvimos muy buena acogida con los niños, con los niños, con los profesores, con las personas que nos apoyaron. El propósito de este gran proyecto era presentar a los niños esa estrategia de horario extracurricular y de inclusión a un ambiente cultural, que en este caso eran los conciertos musicopedagógicos, que permitieran que el niño conociera ese folclore de la región andina, que tanto nosotros estamos rescatando y que tanto deseamos que entre en los corazones de cada uno de nuestros niños quindianos. Bueno, entonces la idea es que los chicos estén ocupados en el tiempo libre, que asistan pues al programa en la jornada contraria del colegio, de tal manera que esté ocupado su tiempo y aparte de eso, pues participen en programas a nivel social que les contribuya a su proyecto y a su fortalecimiento en el proyecto de vida de cada uno de ellos. Este programa funciona pues en diferentes lugares del municipio de Armenia y en todos los municipios del Quindío. En este momento estamos acá en la ciudadela de La Diela, institución, la sede de La Cecilia, en donde estamos pues en el concierto musical pedagógico, en compañía de Fiberg, que es como el gestor inicial y el principal actor, el que nos convoca, el que nos invita, él es el que nos vincula pues como estas actividades, digamos, pedagógicas, formativas. Pues ya habíamos hecho la primera versión, que era simplemente concierto musical pedagógico, ahora le quisimos implementar la parte de motriz a este proyecto. Y pues nada, lo estamos haciendo por los municipios de acá del Quindío, estuvimos en Montenegro, estuvimos en Quimbaya y hoy tuvimos la oportunidad de finalizarlos acá en La Cecilia, acá en Armenia. La intención de nosotros es estar pues como en todos estos lugares, estar en los lugares socialmente afectados, beneficiar a todos estos niños de tantas actividades que se programan y pues en este caso especial con la actividad de hoy, pues con Fiberg, que hicimos en la actividad de concierto musical pedagógico, pues tener una tarde pues pedagógica, también muy lúdica, en donde los niños se recrean, jugaron, tocaron instrumentos musicales, bailaron, acompañados muchos de sus familias. Los niños eran de zonas, digamos, vulnerables y creo que eso es una herramienta muy efectiva, lo que es la música, para evitar que los niños estén en otras cosas, en otras cosas de pronto metidos, como en toda la adicción, deserción escolar, no sé, entonces pues esa era la idea del proyecto. De la mejor manera intentar que estos niños tengan un espacio diferente a sus casas, a las dificultades que siempre han tenido y un espacio pues que aunque está dentro de su escuela, viven algo diferente. Y pues esa es la intención, llegar a todos los lugares donde podamos. La metodología presentada para llevar a cabo cada una de las etapas de este proyecto fue llegar directamente a los corazones de los niños con sonrisas, con sonrisas por el mismo movimiento de nosotros, por hacer uso de actividades pedagógicas, de instrumentos, con relación ya a todo lo que tenía que ver con el desenvolvimiento de la música como tal y hacer actividades lúdico-pedagógicas en base a la formación deportiva que permitieran que el ser humano interactúe con sus demás compañeros y por medio de este crear espacios como los que hemos creado. Aparte de eso, es un espacio en el que ellos van a compartir, van a socializar, van a tener sus valores ahí fortalecidos porque van a, aparte de tener sus padres al lado, van a competir, van a desarrollar pues habilidades y destrezas y eso es importante. O sea, mientras un niño está en casa, de pronto en la calle o de pronto sin tener nada que hacer, aquí en este lugar, en este espacio, con este programa y con estas actividades, por decirlo así, están aprendiendo y fortaleciendo su proyecto de vida. Esto les va a servir de alguna manera para más adelante tener herramientas que le van a posibilitar salir adelante más fácilmente. Lo más positivo de este proyecto es que los niños al final salen muy entusiasmados, quieren seguir en la música, quieren aprender más de cómo, de qué es el ritmo del bambuco, de qué es el ritmo del pasillo, de qué instrumentos se pueden interpretar y pues es realmente muy bonito, muy bonito proyecto y pues qué bueno que la gente que nos sigan apoyando. El ver lo que un niño al tocar un instrumento puede generar esa sensación de que está feliz, de que está contento, de que quiere aprender más cosas, es lo más gratificante para uno como maestro y yo creo que en los videos se va a ver reflejado esto, los niños son felices con un instrumento musical y pues ese es como el fin, ese es el fin de nosotros y nos sentimos contentos de que uno vea esas sonrisas al finalizar el taller. Entonces esa es la invitación, es fortalecer a nuestros hijos en actividades bonitas, es incentivarlos a que participen y apoyarlos en las cosas que a ellos más les gusten y participar en actividades artísticas que es lo que a nuestros niños les va a facilitar un rendimiento muy bueno más adelante cuando sean adultos responsables. Bueno, vamos a invitar a todas las papás y las mamás quindianas a que vean la importancia que tiene participar en cada uno de los procesos que se pueden generar extracurricularmente. ¿Para qué? Para que evitemos que la población se nos continúe degradando, para que les mostremos un cambio de vida a nuestros hijos, una posibilidad de inclusión social que le permita al niño explotar dentro de sí cada uno de sus potencialidades y quien quita que aquí tengamos un gran músico. Así que invitamos a todos los papás a que permitan que sus hijos exploren la parte cultural y la parte artística que hay dentro de ellos. Este proyecto músico-pedagógico trabajó en los niños el rescate de los ritmos de la región andina como el bambuco y el pasillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.